Tengo que anunciarles que tenemos ya app, la app de Patricicóloga. A todos los que están suscritos a mi página web, les habrá llegado el correo hace una semana, una suscripción que es gratuita, en mi página web digo, y la app se la pueden descargar. En la app van a encontrar los talleres virtuales, las consultas de psicología para todos aquellos que tienen consulta con mi equipo, consulta online, y vamos a ir poco a poco añadiendo más cosas. Lo siguiente es los retos. Vamos a ir haciendo un reto al mes, un reto que nos va a invitar a cambiar de hábitos, por hábitos de vida más saludables. Tendremos algunos relacionados con la conducta de comer, como es comer con serenidad, ese será el primero. Luego tendremos cómo mantener la motivación o iniciarnos para la práctica del ejercicio. Trabajaremos también temas de autoestima, temas de relaciones personales, temas de pareja, poco a poco. A lo largo de un mes iremos dividiendo el mes en semanas y cada semana tendremos un sub-reto que ustedes tendrán que ir trabajando y que todos podremos ir comentando dándonos feedback en el chat. Los retos sí que van a ser de pago, porque ahí voy a estar yo al pie del cañón cada semana controlando sus ejercicios, viendo en el chat cómo nos vamos resolviendo las dudas que surjan en el chat, aprendiéndolos unos de los otros, porque seguramente habrá gente que diga, ahí me ha funcionado esto, ahí me ha funcionado otro, o venga, ánimo, o yo estoy consiguiendo, o esta semana me está costando más. O sea, va a ser como un grupo de ayuda para trabajar todas estas cosas que a veces nos generan un poquito o de pereza o de falta de voluntad o que no encontramos el momento. Bueno, pues todos estuviremos trabajando juntos. Y poquito a poco la app la iremos ampliando con otro apartado donde ustedes podrán descargarse todos mis posts y pizarras de manera gratuita para que lo tengan más accesible que lo que lo tienen en las redes sociales y facilitarles que tengan esas imágenes que siempre me piden. Y nada, la iremos alimentando más. Y si ustedes nos quieren sugerir cosas para poner y es viable, pues ahí estaremos para escucharles y atender sus peticiones. Un beso en nada, les damos la fecha de cuando empezamos con el reto de comer con serenidad. Un beso a tope, un beso.